Bueno, siguiendo, disuelvo el ejército y sigamos ahorrando A ver si empiezan a desaparecer, si desaparecen las penalizaciones pues comenzarán a darme algo de dinero Tampoco tiene nada construido para, de manera nada sorprendente Podría subir los impuestos a las ciudades Lo que no sé, no creo que mis farsallos lo vayan a probar Oh, pues sí, mira Tiene bastante buenas opiniones de mí, pues sí, mira Voy a aumentar los impuestos de las ciudades A las ciudades no les hará mucha gracia Al parecer el rey de Navarra no tiene voz ni voto en esto Nadie vota, eso no me hace gracia Ahora Un alcalde quiere pagar más impuestos Comprobe que en las... No, tienes que mejorar la opinión del Papa He visto que en otras ocasiones cuando lo he subido Se debían votar los eclesiásticos y los nobles Pero no los burgueses A favor, quiero decir Era divertido Es lógico, ¿no? Porque ahí van a votar que... Aumentar los impuestos Ah, puedo repartir títulos honoríficos y que voten ¿Quién tiene más votos? El de Vizcaya tiene dos Voy a dar un título honorífico Guardián de los Cisnes Que supongo que será el guardián del... Tello Teeth, me gusta ese nombre A ver, bodad mis leyes ¿Quién tiene más votos? Pues... Este también tiene dos Pues le daré otro titulito Estos son honoríficos Maestro del caballo Bueno, no Es mejor el de la caza El del caballo es como... Si fuera otro mariscal Ha muerto el obispo de Caspe Y ahora tengo un voto menos Porque su sucesor al parecer no quiere votar a favor Creo que esta ley no la voy a aprobar Mi hijo tiene consunción O sea que seguramente muera Ah, es tuberculosis Claro, sí No, sí, es que está confundido a otro Ah, es que hay consunción en Burgos Espero que no mueras Ah, mira El nuevo obispo de Caspe lo ha aprobado Pero no lo ha aprobado a nadie más Muy mal hecho Se me gusta este evento Ahora veréis Dice Un vecino bastante molesta Sigue Me va enviando Me envía a emisarios pidiendo dinero O demandando un ticuto Me confunde bastante Sus caminos Su forma de proceder arbitraria No estoy seguro de qué hacer Le enviar estas rosas Me da 20 puntos de piedad Lo cual está muy bien Pero si me cargo al enviado Me da 20 puntos de prestigio Pero sé que El evento es más divertido Si es Me da más puntos buenos Si Hago este Y además 20 puntos de piedad Está bien Creo que los Los líderes religiosos Cuenta más piedad tengas También dan opinión Sí, mira Más 4 por la piedad que tengo Está muy bien A estos tampoco les hace gracia Que subas Que se suba La autoridad de la corona Que se aguente Almería Cada vez menos de Granada O sea que El emirato de Zaragoza Ha desaparecido Una tecnología avanzada En Soria Es Ahí, perdón Popular Que me da Más 3 a la opinión De los De las ciudades Está bien Oh no Se ha grabado la herida Ahora está enfermo Y herido Al menos es herido Y no mutilado Vaya por Dios Para ser Joder Es que encima está deprimida Madre mía Vaya pareja Me gustan los Los retratos del original Tenían mucha más personalidad Que estos Pero estos Bueno No están mal Van cambiando Cuando sean mayores De repente Cambian Totalmente Empiezan a aparecer Barbas y canas No es muy gradual Pero bueno No pasa nada Sigue siendo la heredera De Aragón Eso está bien Si gano No Loose food Porque si gano El rasgo de casto Tendría menos Proceded Todavía de tener Un hijo Con Con mi mujer Y ahora mismo Me interesa Tener un hijo Lo que pasa es que voy a perder Piedad Ah bueno No la pierdo Pero bueno Voy a ganar poquísima piedad Cada día No está en grado Bien 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 El espía Ha robado tecnología A Bizancio Church Infrastructure Que da Le da Solamente Da acceso A los Dominios Eclesiásticos A construir Esto Que bueno Es básicamente Lo mismo Que los castillos Mallorca Ha ganado La guerra Con Francia No me fastidies No La ha ganado Ah vale Defensa religiosa Eso está bien Entonces Lo que hacen es Una guerra Contra Musulmanes Que están en guerra Con cristianos Básicamente Para ayudarlos Y Evitar que Destrocen a los cristianos Pero no ocupan Territorio Lo cual es bueno Porque Francia Bien 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 Ahora Debería Sí Ahora recibo Un poco más De dinero No mucho más Pero bueno Ahora cuando Zaragoza Se notará más Cuando Zaragoza Este mejor Pero no voy a aprobar No voy a aprobar más leyes Ya porque Creo que estoy Acumulando penalizaciones A ver Ah no Bueno De momento no Un par de leyes Está bien Veredor Sigue con tuberculosis No Bien 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 A ver si hay alguna esposa Interesante Que fuera aquí cerca Técnicamente no debería Aprovecharme de Aquitania Es muy mayor Sería muy vieja Cuando crecía Barcelona Barcelona Sería una opción Interesante de Alianza Este no tiene ninguna hija Y sus hermanas Son mayores Así que No Estos ya son mis aliados Así que no Francia Igual tiene alguna princesa Aún no se ha casado El El rey de Francia Inglaterra está un poco lejos Pero bueno Siempre es una opción También tiene consunción Algo que los unirá ¿No? A ver si puedo prometerlos No heredará nada Pero ahora mismo Bueno No es una alianza que desee Bueno con el duque de Son 10 hijos Llevo 10 minutos Quedan 20 todavía Para este vídeo Igual creo que un tercer vídeo No se Ya veremos ¿Qué más? He explicado más o menos Todas las mecánicas ¿No? Pues el prestigio va aumentando Hay una tecnología que lo mejora Y sobre todo es por tener Tener títulos personales Y tener vasallos Ahora como no tengo vasallos Que son duques Eso no lo gano Pero daría más puntuación Y bueno Si tuviera Más de un reino O reinos como vasallos En caso de ser emperador Pues Entonces tendría todavía más prestigio Realmente Una vez tienes un reino grande El prestigio que ganas Es brutal Y no tienes que preocuparte demasiado Sistemáticamente Llego a A 2000 3000 puntos De prestigio Sobre todo si Tengo un reino A dos largos Tuve un reino De Francia Con Que casi llega A 10.000 puntos De prestigio Y si no llegó Fue porque Fui gastándolo En crear títulos Me parece Hay mucha diferencia Entre Pequeños títulos Y los grandes Seguramente Eso debería cambiar Igual que deberían Cambiar el sistema De reclutamiento De tropas Para hacerlo más Que estar en guerra Oh Francia está liada Con Barcelona Wow Bien Eso está bien Francia Que participe Pero que no sea La La voz cantante He casado Uno de los hijos De Barcelona Con La hermana Del rey de Francia Es una buena alianza Que podía haberme Esperado también Pero es que me interesa Aquí Aragón Que parece Que no tiene hijos Él Ni tendrá Aunque Es relativamente joven Uno de Zaragoza Es que tiene tecnología Bastante avanzada Bastante más Que las mías Como veis Y eso ayudará A que se extiendan Antes Las que yo Me interesan Que por cierto He puesto Pongo legalismo Porque me interesa Conseguir Nuevos Tener más Posibilidad De tener más Más dominio Personal Y aquí La infraestructura De los castillos Que me da acceso A otros Edificios Y aquí Podría dejar arcos Lo que pasa es que Tengo muy pocos arqueros Mejorar la armadura De la infantería ligera Que eso realmente Focaliza un poco La expansión Lo que se Lo que conocer Descubrirás antes Pero tampoco demasiado No es No es como Otros juegos De Paradox Como el Victoria Donde vas comprando Tecnologías O el Europa Universal Donde inviertes En ello Creo que pongo Una voz un poco Estridente Por lo menos para mi Un poco baja Una voz interesante Espero no sonar Tan estúpido En realidad Como me parece Que sueno Creo que creía Que sonaba bien Una voz grave Dentro de mi cráneo Pero no Parecer no es Tanto como yo pensaba El emperador Este es el Creo que es el Según El hijo del emperador Anterior Bastante malo El territorio es muy malo Da menos 10 A la opinión De los vasallos Y solo tiene penalizaciones A los atributos ¿Veis? Este tiene 0 Administración Eso significa Que Tendrá muy poco Dominio personal Y si lo tiene grande El dominio personal Que Pues tendrá muchas penalizaciones A la opinión De sus vasallos Si te pasas aquí Menos 10 por cada título Que tengas Y sufriría Porque Menos 20 Menos 30 Sobre todo si tienes Un reinado corto Supone revueltas Si o si Y si encima Tiene rasgos malos Como ese que tiene Arbitrario Y alguna más Bueno Pues Lo lleva claro En guerra Con El emir de Kabilia Estos Los emires Del norte De África Son muy activos Y en guerra Con Valencia Yo creo que voy a atacar Calatayud Mientras No debería hacerlo Porque A ver ¿Con quién está liado? Con Yeda Yeda me la trae floja Así Poder creer El título de Aragón El ducado de Aragón Esos también están En una guerra No creo que lo haga Pero bueno Por probar Este seguro que no Él también Tiene que ser Exaltado Ante los hombres A ti hay menos Opinion de mí El rey de Aragón Y Navarra Porque no puedo llamar Navarra Ah Porque En los últimos Cinco años Rechazo Eso Son 300 O bueno En ciencias Son 200 Que bueno Los separados Tienen un gran sentido De humor Bueno Galicia siempre Siempre acepta Bien Yeda entra Bien Bien Y Aragón también entra Eso significa que Yeda se distraerá un poco Con Aragón Primero Me encargaré Me encargaré De este ejército Y ya después Asediaré Calatayud Pues si hubieran sido Solo 300 Si que no me habría Preocupado Como Le diré la opción A la A la A la opción de piedad Pues ahora gano 20 Más de piedad Eso está muy bien Y además Me he curado La divina providencia Ha curado mi herida Dios me bendiga ¿Ves? Ser piadoso Funciona Porque Una persona virtuosa Recibe La justicia divina Si ahora te vas Hola ¿Esto que es? 8 de abril Vale Primero Llegaré a meterles Una leche A estos Tendría que coger Alcid Ahora lo pondré En este flanco Así tendrá Muchísimas Bonificaciones Por ser Líder De De la unidad Si lo encuentro Porque Otra vez No está No entiendo ¿Por qué no aparece? El CID Eh Rodrigo 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 No me lo explico Es extraño Es extraño Bueno pues entonces Bueno si que está Lleva alguna unidad Está dentro de alguna unidad De aquí De aquí del ejército Del rey Vamos a verlo O no Es que si estuviera aquí No Tiene que estar por aquí Vale Vale Pues entonces vas a volver Ah no Ahora está Liderando tropas Y no puedo No quiero cabrear Al capellán De la corte Supongo que tú eres Jimeno ¿Me puedo meter en prisión Por ser un hereje? No Lo bueno es que la opinión De tus pasajes Sobre todo Especialmente de los nobles Pero también de los eclesiásticos Y supongo de los alcaldes Hace que Que recibas menos impuestos Si tus nobles No tienen buena opinión de ti Y también si Si los eclesiásticos Tienen mayor opinión del papa Que de ti Lo que hace es Que dan sus impuestos Al papado En vez de a ti Es divertido ¿Verdad? Hay que cuidar Las opiniones De tus pasajes Además Para que no se rebelen Para que te den su dinero Bien Pues no tenían Grandes tropas Estos De Lleida Nuevo papa Un poco de suerte Después de De guerras Con los infieles Me dan Me dan un regalito Regalan a vez De vez en cuando Veis que He ganado bastante piedad De hecho Podría haber mirado La piedad Que me daba Tras la batalla No me he fijado 26% De la guerra Solo con Solo por las batallas Bueno Claro que Que ha aplastado Sus ejércitos A ver El rey de Bolivia Está atacando Los paganos De por aquí Aquí el imperio Ya ha ocupado Este team Aquí no se ha ganado Porque es una batalla Muy pequeña Al ama de Aragón A ver Está en guerra Con Pumeralia Con estos Lo raro es que no respondan 12 más Atacándoles Cuando yo atacaba A los paganos Era automático Me enviaban Todos sus Ejercitos Exageradamente grandes Porque los paganos Tienen unos edificios Especiales Culturales Que les permite Tener Más tropas Para intentar evitar Que los aplasten En un momento Aunque Sin mucho éxito Porque realmente Los paganos Son muy débiles No son capaces De No han sido capaces De simular bien Que los paganos Sobrevivan Hasta el siglo XIII Incluso Como Lituania Bueno Digamos ya Los pecheneos Normalmente Estos son paganos Sí Bueno Estos no Estos han convertido A la fe Ortodoxa Estos son Ortodoxos Ahí los rusos Matando Paganos También Algunos rusos Algún día Tengo que jugar Con los rusos De por aquí Con estos De aquí Este es interesante Gran duque Y hay muchos títulos Son una familia También Tienen Que es la sucesión Partida Podría ser una partida Interesante Aunque también Quiero una con Polonia Y crear La unión Polaco-Lituana Bueno Sobre todo El gran reino De Lituania En partida Con Francia Lituania Era básicamente Todo el este De Europa Lo que pasa Que llegó La horda Dorada Se los folló Y luego Se desintegró La horda de oro Y ahora Está el reino De los rusos Por aquí Pero es enorme 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 Mallorca Está en manos De estos O esto Está en manos De Mallorca Vaya No está nada mal Galicia Ah, es que León También ha entrado En la guerra Bueno Están ganando Al Emir de Badajoz Eso le va a causar problemas Porque aparte De tener que pagar Reparaciones de guerra La pérdida de prestigio Probablemente Hará que Se desestabilice Un poco Sí Porque no tienen Muy buenas opiniones De sus vasallos Esto es La puntuación En la guerra Que el prestigio Que ganaría Con la batalla Es muy poco El que ganó Porque era una batalla 20 tíos que eran Y la piedad El próximo parche Los reinos De Yure Serán dinámicos Así que Podré Cuando ocupe Estos dos Por ejemplo Podré crear El ducado de Zaragoza Y Al cabo de 100 años Se integraría Dentro del reino De Castilla Ey No puedo sobornarlos Tampoco Maldición Ese es el problema Como no tengo Ningún rasgo Bueno Para ello He tenido que votar Otra vez A bajar los impuestos Nuevamente Es un problema No tener Ni el dinero Para sobornar Al tío Que lo propone Que lo pide Ni dinero Ni los rasgos Para poder convencerlo De que no Ha podido llamar A la guerra Al rey de Navarra Pero paso Creo que ya No está la penalización Por haber aumentado La autoridad De la corona No No es Durán Todas esas cosas Que se Que Aparecen De la opinión Por Por eventos O cosas Que haces Tiene una duración Si son muy fuertes Como Dar un condado O un ducado Mira Que bien Sería 20 30 años Quizá Pero hay otros Que duran Menos Otros Quizá Incluso Más Pues hay otro Que es Puede enamorarse De su mujer Y aumenta Se quieren más O sea Se hacen amantes Entre ellos Como todo el mundo sabe No tienen por qué ser amantes Aunque se Marido De mujer Creo que tengo más opinión De ella Por estar preñada Si Más 25 Está muy bien eso Sus opiniones son más dinámicas En el otro juego Eran básicamente Bueno También había Lo que pasa Que estaba oculto Me parece Tras las mecánicas Del juego No se podía ver bien Pero se veía Que había amigos Y enemigos Y rivales Eso también estaba muy bien Los amigos también representaban A los amantes Si eran del sexo opuesto Normalmente representaban Que eran amantes Aunque si era homosexual Quién sabe lo que eran Vosotros A ver cuánto le queda A la serie Los juegos de Paradox Como podéis ver Son bastante lentos Podría poner una velocidad más Pero es que No me entusiasma Poner otra velocidad Porque Bueno Supongo que ahora Tendrá más oro Bueno Tampoco mucho más Pero si he ganado Bastante piedad Si veo una velocidad más Empiezan a pasar muchas cosas Sobre todo si Tengo un reino Un poco más grande Y me pierdo Así que prefiero Seguir con esta velocidad Estoy más tranquilo Que bueno Tampoco Así tampoco Empiezan a pasar muchas cosas Y Y os puedo ir explicando Lo que pasa Tranquilamente Estos Quieren Poner bajo serio algo Supongo que podrán alguna Porque no todas Tienen guarniciones muy grandes Esta Bueno esta Pero no Tampoco tiene suficientes tropas Para ello Quieren estar en guerra Conmigo y con Galicia Y Aragón No creo que vayan a por Aragón Ahora vienen Aragón Y Galicia A ayudarme Ahora que no necesito Ah mira Si ya tengo Toda la La puntuación Bien He ganado Puedo usar Para el título De Aragón Ahí sí Ahora Primero licencio Mis tropas Que mis vasalleros No están contentos Con ello Menos 6 Tienen menos 1 Por cada 40 días Que pasa del límite Me parece Creamos Nuevo vasallo Nuevo vasallo Es escudito Como compré El juego En el preorder Tengo los escudos Dinásticos De las familias Aunque bueno Realmente en el siglo XI Los escudos Dinásticos No existían Pero bueno Los escudos Posterios Mira Capeto Bueno Capeto El escudo de la familia Es prácticamente El escudo de Francia Pero aquí Bueno aquí igual Normandía Pues con Inglaterra Aunque este de Inglaterra Es el de los posteriores Plantation Más que de La casa de Normandía Que serían Los Anjou Aquí Ah no De Normandía Con Inglaterra Con Inglaterra En Jou Bueno la casa de Anjou Es así Bueno No importa Ay No quería hacer eso Aquí A ver vamos Cuanto me costará 183 Oro Pues dicen Oro ellos también Por eso decía Oro yo también Pero como Albarracín No la tiene nadie O sea no la tiene Ningún cristiano Aunque tenga Solamente el 50% Nadie No vamos a ir No va a ir bailando La usurpación Como podría pasar Es que solo conseguiría 50 de prestigio Y no quiero perder Todo el oro todavía Otra vez He conquistado una nueva Y ahora resulta Que tengo otro Que el heredero este Cambia Es un poco irritante Pero bueno Ya volverá Quitarse El príncipe Bueno el príncipe Va a llegar ya A la edad En la que tengo que Elegir a alguien Que le eduque Porque Ah claro No tengo el menos 50 Porque ahora es Pretendiente Al trono Y creo que La próxima guerra Será contra León Para quedarme Valladolid A ver Barcelona ¿Tendrá alguna hija? Mira bien Una hija Menos fertilidad Menos salud Pero bueno Es una alianza interesante A ver si lo acepta Bien Bueno Como no se van a casar Hasta dentro Espera ¿Tiene 0 años? Ah si no El príncipe tiene 5 Bueno No tendría que esperar Muchísimo tiempo Vale Eso que habéis visto La pantalla Esa que me decía Tendrá menos 80 De prestigio Por casar A un cortesano Eso es porque No reconoce Que es gente Que está en la línea Sucesoria Entonces Si fuera la hija Del duque Entonces tendría Un poco más Me daría más prestigio Bueno Me daría una penalización Menos Porque siendo príncipe Es casarse Con un rango menor Después por la dinastía También Cuanto más prestigio Tiene la dinastía Más Más prestigio Da al casarse Con ellos Como no hacen Con una Con la puntuación De prestigio Y además También es que Ella es muy joven Podría ganar más prestigio A lo largo de su vida Pero bueno Ya se verá Sí para cuando Bueno Él habrá muerto Para cuando se casen Y entonces Él será el duque Este en realidad Murió Nunca debería heredar Heredaron sus dos hermanos Que se mataron Entre sí también Él se cargó A su madrastra Al modis de la marca No sé si al final Lo ejecutó su padre Lo exilió Se murió Afortunadamente Para el condado de Barcelona La historia De Berenguer Ramón Primero De Ramón Berenguer I Y al modis de la marca Da para Un libro bastante épico Algo así como La historia De Eloís y Abelard Bueno Eso es El gran romance medieval Tengo Uno de mis consejeros Es un hereje Ostras ¿Quién será? ¿Quién será? Será Ah Este El maestro de espías Además Urraca Es un hombre dinástico ¿Qué se le va a hacer? ¿Cómo se llamaba la madre de ellos? Sancha Bueno Sancha me gusta más ¿Y cómo se llama la madre de ellos? Hermesens ¿Qué nombre de foie? De foie Pondré Hermesenda Se va a convertir en el nombre De todas las mujeres de mi niña Hostia Me gusta Hermesenda Porque Hermesenda era Una Una condesa de Barcelona Que es también una de esas mujeres Fuertes medievales Tan molonas ¿Era la madre de Ramón Berenguer I? No No era su madre Entonces Sí que No era su madre Ah no Era su abuela Sí, sí Era su Su abuela Fue la regente De su hijo Y después La regente Del nieto También Era muy poderoso E influyente Joder No quiero quitarlo Conviértete Hombre Si lo puedo decir Es lo que pienso Estoy aquí Haciendo que tengan Menor opinión De mi Mis vasallos Por no haberlo convertido Está muy bien eso Porque en el otro Sobre todo con Barcelona Que empezaba Con un Con algún No sé si era Creo que eran judíos Sí, antes había judíos Ahora en este juego No hay todavía judíos Que es mejor porque Para hacerlo mal Que no lo hagan Coño Ya está Por lo menos son conscientes La verdad es que son muy conscientes De cuando las cosas No son especialmente Están No lo van a hacer bien Y al menos Pues Se esfuerzan Y dicen Bueno pues Lo haremos mejor En un parche Si acaso O en un contenido Descargable De pago A ver Alguien que tenga No Midas 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 Ostras Que gente más mala Bueno este Que es Constructor de fortunas Es castellano Lo que pasa Que está como una cabra Podría cargárselo Y los rasgos Que tiene Cínico Cruel Paranoico Deligente Buah que malos Pausa Negociador Carismático Este no Porque no me da Este al menos No este tampoco O sea además es este Grey Eminence Va con Es el superior a este Al menos el de intrigas Tampoco hay de intrigas Joder Maldita sea Gente más mala Que tengo Pues tendré que ir Bueno realmente No es No es seguro Tampoco Joder O sea es una Reminencia gris Pero Tiene todo vicios Y encima tiene Sifiles A ver si se la va a pegar De alguna manera Rodrigo es muy bueno Rodrigo es muy bueno Es buenísimo Se voy a poner Rodrigo Díaz Y mira Rodrigo Díaz De Vivar Cuando En la demo He de León Nombré Al Cid Duque De Castilla No paraba De rebelarse Contra mi Normal Cuando tienes Dos Dos títulos Reales Tienes menos 20 La opinión De los pasallos Y tienden a querer El título Del que forman Parte de Yure Eso es un asco Dos tiendos Mira voy a empezar A hacer algunas construcciones Que si no Eh Vale El mundo son 100 Pero me da bastante leva O algo de dinerito Dinerito Ay que estúpido Eso es Bueno si Como tardará bastante Lo recuperaré Para cuando haya acabado Y el mariscal No se que hacer Con el mariscal A verlo Se pueden rebelar 5% y 5% Veis Aquí ya he perdido La conquista Reciente Simple Aunque tienen Las otras dos Así que no me da nada Como es valiente Tiende a hacer Cosas bastante Temerarias Mi hermano Tenía un Personaje Que era Viejísimo Y seguía haciendo eso Puedo hacer Una gran cacería O algo Aquí Tampoco tengo mucho dinero Para hacer estas cosas Ahora mismo Pero bueno Me daría prestigio A ver Si gano Dos mensuales Para llegar a 1000 Necesitaría todavía mucho Bueno Alguna guerra más Sale 200 400 Necesitaría 600 Dividido por 2 Por 12 50 meses No que digo 50 meses Serían si acaso 50 años Eso sí Eso sí No creo que dure tanto O sea Perdería 50 de prestigio Si declaro la guerra No me interesa También se pueden falsificar Derechos sobre un condado Eso se usa más Para los cristianos Con el canciller Lo que pasa que Es bastante caro Y tarda mucho En hacerlo 10% de probabilidades Anuales Si tienes suerte Puedes hacer bastante Pero Si no tienes suerte ¡Guau! El imperio se ha quedado Roma y Orvieto ¿Qué coño ha pasado aquí? Madre mía Y además Están en Precisamente están en un condado De herejes El papa Bien Habrá creado un antipapa No, no hay ningún antipapa Y tiene la autoridad moral 60 No sé Joder ¿Por qué? Ah Como el reino de Aragón tiene El reino de Aragón tiene Pero no hace falta Me dan los impuestos a mí ¿Veis? Como cambia aquí Te marca a quién Esto es crear un antipapa Un antipapa es Es para eliminar La influencia del papa Sobre ti Ya no estás Escomolgado Y esas cosas Es interesante Pero 500 de prestigio Es muchísimo Para el principio del juego Bueno Si eres el emperador No sería tanto Como veis Me pagan a mí los impuestos Estos dos Este también Este también Aunque Por poquito Y está decepcionado conmigo Menos 10 por haber Por Por tener a que el consejero eleje Que no me había dado cuenta De que era consejero Pensaba que era un tío O cualquiera Que había por ahí Y le voy a llevar ya Más de media hora también Pues Voy a ir al siguiente vídeo Y ya el siguiente es el último Porque si no os voy a dar Mucho la lata Pauso Y bueno Hasta ahora Si queréis Chau Chau